¿Por qué llorar? ¿Si le voy a hacer un regalo? ¿Estás florando en serio o no? ¿Sigues a explorar? ¿Sí? Bueno, pues no tienes que explorar. No tienes que explorar, porque vas a ser la reina de los festes infantiles del año 2010. Imagina, se ha decidido el salón de precios del atentamiento de Castelló. Aisina Cruzamni cumple. Enhorabuena, Natalia Collato. ¡Gracias!